¿Cuál es la primera parte de los primeros 45 minutos? El equipo se ha bloqueado un poco y no nos tiene que pasar eso, no tenemos que seguir trabajando, no bajar los brazos, queda mucho, confiamos en hoy en sacar un resultado positivo, sobre todo para que el Levante no se me tire en la pelea, pero bueno, no ha podido ser y hay que seguir, queda mucho. Sí, evidentemente un tema anímico, el equipo tiene que estar, ahora mismo está jodido, pero es verdad que hay que recuperarse, intentar otra vez sobre todo recuperar la alegría en el juego, crear ocasiones y con el trabajo que está, porque el equipo lo da todo en cada partido y con esta actitud, pero bueno, hay que volver a la senda del triunfo otra vez, intentando jugar bien y ya te digo, el equipo necesita una victoria para volver a creer otra vez y para salir de ahí, de tener el momento en el que estamos ahora. Bueno, tenemos otra oportunidad y yo creo que es bonita y nada, vamos a aferrarnos también a esta eliminatoria, yo creo que es bonita y ojalá hagamos el partido y podamos pasar. Sí, está claro que la afición pues siempre está con nosotros y nada, agradecer, agradecer el apoyo, mucho buen viaje para volver a vernos y nada, gracias, ya te digo que el equipo lo va a dar todo, lo va a intentar y seguramente con mucho trabajo y yo creo que tenemos un miembro y tenemos calidad para sacar esto adelante.